Buenas tardes, mi nombre es Santiago Piñacue, del pueblo Nasa. Venimos acompañando ahorita, muy puntualmente, con el tema Teguala Nasa IVE Project, liderado por Blanca Chindicué, con la juventud, los indígenas de todos los pueblos y no indígenas. Entonces, yo hago un fuerte en el tema espiritual, cultural, desde la conmovisión de los pueblos y enfocado en el tema del CISPI, la salud en torno a la sabiduría. Hoy puntualmente estuvimos acompañando a los muchachos con un tema de la semilla, el tul, hablando un poco del andar del tiempo, la educación propia y revisando a los pacientes de acuerdo a su nacimiento, lógicamente con andar del tiempo, bueno, para entonces dar a conocer de que la IPS está haciendo un énfasis muy grande en torno a lo propio, en torno a lo cultural, acompañado del conocimiento y de la mano de los profesionales. Bueno, compañero Santiago, digamos, ¿qué impacto ha tenido esto en los jóvenes, en las personas que vienen siendo tratadas con la sabiduría ancestral, en esta IPS, pues es importante para el proceso de la juventud del Cauca? Se han visto muchísimos cambios. Hay una necesidad de atender este tipo de población con el tema de salud mental y de verdad que la juventud lo ha asimilado muy bien. Es muy necesario, lo ha visto muy útil y han sido, pues desde las estrategias, desde la ubicación, la posición de la luna, que hoy por ejemplo estamos en luna sabia, los jóvenes han sido, como han prestado la suma de atención y han puesto muchos conocimientos en práctica, como el tejido, las diferentes formas de armonización en diferentes estrategias pedagógicas, la siembra, la misma escritura y la tradición oral. Entonces, podemos decir que eso va a apoyar mucho en la vida de los jóvenes y que lógicamente ellos lo van a necesitar como un elemento esencial para la vida. Bueno, pues al inicio de este año teníamos nosotros la posibilidad de acompañar, digamos, un grupo amplio de jóvenes que también ya han contado con este acompañamiento y que incluso se han graduado como bachilleres, como técnicos. Entendemos que también desde el CISPI se les viene acompañando espiritualmente. Es muy interesante, de verdad que los muchachos que ya han salido y que se han graduado, que han estado, que han sido acompañados por nosotros, por la IPS, por los profesionales, por los sabedores, también han habido un seguimiento de las mismas autoridades, de los padres, de las madres, de los familiares. Y eso se ha visto, ese resultado se ha visto más a partir de cuando ellos han estado ahí, pero lógicamente después cuando salen. Han puesto mucha práctica y les ha servido muchísimo. Y ha sido un punto vital de cómo encontrarse ellos como juventud y salir de un problema como es el tema del consumo. Claro, pues estamos hablando netamente del tema del consumo de sustancias psicoactivas, pero también se han presentado, compañero, otras situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con el IBE, la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Algunas mujeres que vienen siendo atendidas y que también han contado con el apoyo de ustedes como sabedores ancestrales. Sí, es muy importante reconocer esto porque es que nosotros hemos enfocado la fuerza o el apoyo un poco con los chicos, pero hemos olvidado a las chicas. Y si vamos a hacernos una autocrítica, en los territorios indígenas y en muchos territorios se atiende este tipo de casos. Tal vez si hay alguna violación, una agresión a las mujeres, se tiene en cuenta el castigo o el remedio a quien es el agresor, pero nunca se tiene en cuenta al paciente, en este caso a la víctima. En este caso son mujeres que son las más vulnerables. Lo cual nosotros hemos abierto una puerta y estamos haciendo el seguimiento ya con ellas. Y de verdad que ha sido muy importante porque las mujeres están muy contentas, las familias y las autoridades mismas nos ven como, sí, algo poquito, chiquitico, pero que hemos puesto como a apoyar desde el conocimiento del CISPI, que nos han puesto incluso desde la organización, que nos han enseñado mucho. Bueno, compañero, para ir finalizando, pues entendemos que, digamos, en esta IPS también hay compañeros y compañeras no indígenas, incluso han tutelado para que sean atendidos. Igualmente, ¿ellos cuentan con el apoyo de ustedes como sabedores ancestrales? Sí, ya cuando están dentro de nuestra familia, porque nosotros siempre hablamos de familia, ellos, independientemente de las culturas, de las creencias que tengan, han acogido muy bien la parte cultural, espiritual, porque ha sido una forma de una estrategia muy pedagógica para nosotros centrales. Hoy, por ejemplo, les hablaría desde un saludo al agua. Y si hablamos solo del agua, el agua lo utilizan todas las formas de creencias porque es una esencia vital para la vida. Y en ese sentido hemos hecho unas ritualidades de forma muy cortica y puntual y lo han acogido muy bien. Y podemos decir que ahí está la interculturalidad. Bueno, pues compañero, muchas gracias. ¿Usted es originario de Tierra Adentro, Calderas? Tierra Adentro, Calderas. Un saludo a la gente de Tierra Adentro y a todo el pueblo Nasa, incluso que hace pocos días viene reflexionando como nación Nasa. Sí, los saludamos a todos los paisanos de allá, de Tierra Adentro, el pueblo Nasa, que además está bien regado en toda la nación. Desde nuestra IPST, Tierra Adentro, les podemos decir, recibo nuestro saludo y que estamos entonces para apoyarlos. El mensaje de los mayores, pues, en el video ancestral. El mensaje de Tierra Adentro y a todo el pueblo Nasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!